junto con algunos compas, y también estamos participando del foro por la recuperación del Paraná. Así que buenas tardes a todes. Buenas tardes. También se presentó Diana Favro en el chat, y Sandra Gallo, que están poniendo buenas tardes. No sé, Oscar, si querés que ya pasemos a la muestra fotográfica que vamos a proyectar, no sé si alguien más quiere presentarse, si no ya pasamos a la muestra, porque ya son pasadas las y cuartos. Me parece que sí, que habría que pasar a la muestra. Bueno, entonces se van a proyectar la muestra fotográfica de Marina Martínez, bueno, ya se presentó, es militante, fotógrafa, politóloga, así que bueno, Oscar. Marina, vos querés presentarla desde tu máquina, ¿querés que la presentemos nosotros? ¿Cómo querés que hagamos? Como no la preparé, porque pensé que la iban a enviar ustedes, digamos, a compartir, pero si no, hago el despliegue de ir a la computadora y ponerla desde ahí, porque estoy usando una tablet para conectarme, que es más rápido. Nosotros podemos hacerlo, pero te quería preguntar eso. Bueno. Ya lo, ya comparto, entonces. Por ahí como comentarles que, bueno, es una selección. O sea, pero si querés ir pasándola, yo hablo. Nada, que es una selección de archivos, digamos, que son tomadas con una cámara analógica, y tienen un recorrido un poco subjetivo y personal, de acercamiento al río, que las primeras que van a ver tienen que ver más desde cómo le empecé a mirar el río, que tiene que ver más como con una mirada más desde la habitancia, y una forma de entenderlo que trascienda la problemática de las inundaciones, y pensar lo de la convivencia. Estoy en eso, ¿eh? Espera un segundito. Desde, más desde mi subjetividad, digamos, como ser parte de esa convivencia. La mayoría son, bueno, fotos sacadas en el verano del 2021, que también para mí hubo como un quiebre con muchas y muchos santafesinos y santafesinas, que quizás este no sea el espacio que sea el caso, pero que de repente se volvió a, se empezó a mirar el río también, y básicamente todas las que comparto de ese verano, tienen que ver también con un proceso de apropiación mío, de vuelta al río, después de haber vivido casi todo un año, en el 2020 viví casi todo el año en Madrid, y el río fue una falta, una falta muy grande, y tiene que ver también con eso, con un proceso de reconectar, y de mirar, digamos, de mirarlo de otra forma. Así que, bueno, espero que las disfruten, y eso, no tengo mucho más para comentar. Estoy con algunos problemas para mostrar la presentación. Quería mostrarla desde la página. A ver, si no... Gracias. 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 Voy a tratar de compartir desde la página y que se pueda ver lo que nos interesa. ¿Por qué no...? Gracias. 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 ¿Ahí alcanza a verse? ¿Se ven? Sí, se ven acá. Perfecto. Entonces, esa es la primera imagen que teníamos de las que nos habías compartido. No, en realidad esa no es la primera. No, perdón, no es esa la primera. Sí, tenés razón. No. La primera es esta. Es esta. Perfecto. Ahí está. Eso. Ah, bueno. Pero no logro hacer ver la pantalla completa, ese es el tema. Entonces se ve, no sé si la fotografía se ve completa. Creo que sí, se ve completa. Esa es la primera. Esa es la primera. Esa playa, ¿dónde es? ¿Dónde es? Eso es en Entre Ríos. Es la aldea Valle María. Voy a cargar las que están pendientes. Sí. 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 Y ha. Perdón. La segunda. Sí. 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 Gracias. Y esta es la última de la serie que hemos compartido. ¿Está tomada desde dónde? Desde un edificio que queda en Boulevard y 25. Tiene una que se ve como la ciudad en 360 grados. Muy increíble. Muy hermosa. Si querían, le podemos dejar el link de la muestra que está subida. Vamos a dejar el link en la... Bueno, entonces vamos a seguir con las exposiciones. Van a exponer Carlos Manessi, de la campaña Paran de Fumigarnos, de la provincia de Santa Fe. Antonio Yapur, por la coordinadora de organizaciones no gubernamentales de la costa de la ciudad de Santa Fe. Ariel Ocampos, del taller ecologista de la ciudad de Rosario. Y Valeria Enderle, de la fundación Cauce de la ciudad de Paraná. Cada expositor va a tener 15 minutos. Quizás les habíamos dicho 20, pero no llegamos. Así que si pueden, en 15, cerrar las exposiciones. Yo les voy a ir avisando por el chat, 5 minutos antes. Y bueno, las preguntas las dejamos para el final. Así que si quieren, Carlos Manessi, si querés comenzar. Carlos. Bueno, ¿me escuchan bien, Che? Sí, perfecto. Primero de todo, agradecer la invitación. Creo que es fundamental tener este tipo de encuentros y debates y poder compartir todo lo que nos está sucediendo. A mí, yo tengo la idea de, porque sobre el Paraná, primero de todo hablemos de algo que me parece que es importante. No hay que hablar más de hidrovía. No tenemos que hablar de hidrovía, tenemos que hablar del río Paraná. La hidrovía es una construcción de las corporaciones que han llevado a que el río nuestro tenga la situación que está pasando. No es una hidrovía. Las hidrovías no existen. Es el río Paraná. Así que me parece importante, porque el tema de la colonización comienza por los términos también, ¿no? Y bueno, hidrovía es una construcción que han hecho las corporaciones. Por otro lado, se ha hablado mucho, yo, sobre el río Paraná, sobre lo que significa el río para todos. Yo pensaba en profundizar una cuestión que nos toca muy de cerca, por la región que vivimos y por la situación que nos toca atravesar, que es el tema de la contaminación que está sufriendo el río a través de la contaminación que produce el modelo agrario basado en químicos, prácticamente en todo el largo del río. Yo quería un poco profundizar y dar alguna información con respecto a este tema, que me parece que es central, porque por otro lado somos los que tomamos agua del río Paraná. O sea, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Paraná, o sea, son muchos millones de personas que se abastecen del agua del río y creo que es importante tener alguna información con respecto a cómo está actualmente la calidad de nuestros humedales, la calidad del río, la calidad del agua. Así que yo quería hablar un poquito sobre el tema de la contaminación de la cuenca del río Paraná, Paraguay, con el tema del glifosato. Hay estudios muy profundos, muy serios que ha realizado la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Damián Marino del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, de la UNLP y del CONICET. Ellos trabajaron durante seis años llevando un estudio, un análisis anual sobre la calidad del río y el tema de la contaminación con agrotóxicos. Es importante tenerlo presente porque, vuelvo a repetir, nosotros nos proveemos de agua del río Paraná, para el consumo humano, para distintas actividades humanas y productivas, sobre todo en el tramo inferior medio que va desde Santa Fe hasta el río Luján. Ahí es donde se produce realmente una contaminación muy grande a partir de la situación que se vive en los campos que rodean, que están cerca de los ríos, o sea, que toda la cuenca del río Paraná, del río Salado, tenemos que tener presente que la cantidad de agroquímicos que se pulverizan sobre los campos de soja del modelo del monocultivo sojero en la provincia de Santa Fe, la mayoría, terminan escurriendo, las escorrentías terminan en el río Paraná. Prácticamente toda nuestra provincia y la provincia de Córdoba también termina con las escorrentías en el río Paraná. Y en esta región de la Pampa Húmeda, donde nosotros estamos viviendo actualmente, la cantidad de venenos que se esparcen sobre los campos con soja superan los 500 millones de litros de veneno, de los cuales 300 pertenecen como mínimo, 300 pertenecen al glifosato. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande para dimensionar lo que significa que se estén esparciendo, sobre todo en las zonas donde vivimos nosotros, más de 300 millones de litros de productos que han sido categorizados como probables cancerígenos, como el glifosato, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Lo que sucede es que toda esa cantidad impresionante de veneno que se pulveriza sobre los campos, luego cuando vienen las lluvias, el veneno es arrastrado por el agua, y bueno, ¿a dónde va a parar? Y va a parar primero a la cuneta, de la cuneta va a parar el arroyo, a la laguna, y de la laguna y el arroyo al río, y el río interior de la provincia va a parar al río Paraná. Entonces, esa es la situación que se está produciendo, y bueno, los expertos del CIM de La Plata, con el doctor Marino a la cabeza, encontraron que hasta había en los suelos del río Paraná, encontraron que había hasta 8 miligramos por kilo de sedimentos, y cuando lo lógico, lo establecido, no tendría que superar 2 miligramos. Ellos encontraron hasta 4 veces más glifosato en el río Paraná, que en los campos que analizaron que tenían soja, y que habían sido pulverizados con glifosato. Es decir, que el río Paraná, en este momento, está llevando una carga de veneno, que supera por lo menos en 4 veces lo que vos podés llegar a encontrar en un campo que se ha trabajado con soja. Es el producto de que se junta todo el veneno de los campos y que van a desembocar en el río Paraná. Es importante tener muy presente todos estos temas, ¿por qué? Primero por el tema de la alimentación nuestra, ¿no? Nosotros, los costeros del río Paraná, se alimentan muchísimo con el consumo de pescado. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el sábalo, que es un pez del fondo del río, que se alimenta de los barros del río, está levantando ese barro que está contaminado con glifosato. Seguramente, seguramente, ese pez que se contamina con glifosato va a contaminar a toda la cadena trófica de los peces y terminará, por supuesto, contaminándonos a nosotros también. Yo digo, hay que hacer un esfuerzo muy grande para dimensionar todo lo que está significando la contaminación de nuestro río Paraná. Hay que hacer un esfuerzo grande porque nosotros nos alimentamos del río con los peces, nos alimentamos con el agua que sacamos y potabilizamos y, bueno, todo eso en este momento está sufriendo el impacto de la contaminación de los agrotóxicos que vienen de los campos que rodean al río con los agrotóxicos del proceso agrario, de la producción agraria basada en químicos. Por otro lado, la erosión eólica, o sea, miren, la gente de la Universidad de La Plata estuvo estudiando y comparando lagunas de provincia de Buenos Aires con lagunas de la Patagonia. En la Patagonia no encontraron prácticamente químicos y en las lagunas que están dentro de la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, están todas contaminadas. Y esa con glifosato y con otros agroquímicos también. Yo hago hincapié, mucho hincapié en el tema del glifosato por las cantidades que se utilizan en el campo. Yo estoy hablando de que más del 60% de los químicos que se utilizan en las pulverizaciones en los campos con soja es glifosato, por la gran cantidad. Entonces, hacemos hincapié en el tema del glifo por esa cuestión. Y bueno, el tema de la contaminación con agroquímicos es generalizado. Miren, hay un equipo del CONICET de Córdoba que hace cuatro años atrás estuvo haciendo una investigación en la Antártida y fueron allá, pusieron sus aparatos para medir el aire, para medir las temperaturas y medir el viento. Y lo dejaron puesto ahí, volvieron al año siguiente y fueron a ver los resultados y qué es lo que encontraron. Y encontraron con que en la Antártida había glifosato, había 2,4-D, había tracina, que son los principales productos que se utilizan hoy en la agricultura, en los campos nuestros aquí en la provincia, y apareció en la Antártida. Y a mí me preguntaban los técnicos, dicen, pero si acá no se produce, no hay soja en la Antártida, ¿cómo puede ser que haya glifosato? Y es que es cuando vos fumigás, las temperaturas levantan el veneno y después lo agarran las corrientes de aire y lo depositan, vaya a saber en qué lugar, en este caso lo encontraron en la Antártida. Yo digo por eso, es tan problemático el tema de los agrotóxicos y el río Paraná nuestro no está exento de esa contaminación. Dentro de todos los desastres que hemos hecho los humanos sobre el tema de cómo hemos ido modificando la biodiversidad en nuestros territorios, el río Paraná es un río que está sufriendo y ahora hay que tener en cuenta con las bajantes. O sea, la contaminación que tiene el río de 8 miligramos por kilo de sedimento que encontraron los investigadores de La Plata es una cosa cuando el río tiene, no sé, 3, 4 metros de agua, cuando tiene un caudal normal como el que nosotros sabemos conocer. Pero otra cosa diferente en el impacto es el tema de con la bajante, por ejemplo, donde la concentración de los agroquímicos es muy superior y es una de las cosas que a nosotros siempre nos ha preocupado porque Santa Fe se provee de agua del río Paraná, de los afluentes del Paraná. Y con la bajante que hay y con la concentración de veneno que pueden tener sería muy interesante escuchar la palabra de los técnicos de obra sanitaria de nuestra provincia a ver si nos pueden dar alguna pista de lo que está sucediendo con el tema del glifosato o con cualquier otro de los químicos que es por las cantidades impresionantes que se están utilizando. Así que esa es una de las cuestiones que más nos preocupan. Por otro lado, el tema de las precipitaciones, cuando los compañeros de La Plata comenzaron a medir la calidad de la lluvia que tenían nuestras regiones y, bueno, que se evapora el agua del río y de los humedales, comenzaron a medir el agua de lluvia, encontraron con que tenía agroquímicos en una proporción entre dos y tres veces de la que tendría que tener porque esa es la idea. O sea, que también el agua de lluvia que después cae sobre los humedales viene cargado con agroquímicos. Nosotros decimos 500, 600 millones de litros de veneno esparcidos sobre nuestras cabezas durante el año, en algún lugar están. Lo vas a encontrar a donde lo vayas a buscar a esa cantidad de veneno. Lo vas a encontrar en el río, lo vas a encontrar en las lagunas, lo vas a encontrar en los peces, lo vas a encontrar a donde lo vayas a buscar por las cantidades inmensas que se utilizan. No desaparecen 500, 600 millones de litros de veneno de un momento para el otro. Mirá, hemos tenido discusiones con los científicos, con los investigadores, con los representantes de las empresas, con los representantes del agronegocio y cuando vos le das los datos concretos no hay forma de rebatirlo. La plata, los investigadores de La Plata encontraron 8 miligramos de glifosato por kilo de sedimento en el río Paraná y está certificado eso. Y eso es así. ¿Cuándo tendría que haber dos? Tendría que haber dos como máximo, tendría que haber dos, encontraron 8. O sea que la contaminación existe. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros queríamos desde la campaña Paren Desfumigar, nos queríamos aportar, que seamos conscientes de lo que estamos enfrentando en este tema de preservar la salud, preservar la vida nuestra, preservar la vida de la biodiversidad, preservar la vida del río, porque el río en este momento es un río que está enfermo entre la bajante, la contaminación, los grandes barcos que la circulan. Realmente es un panorama bastante complicado. Eso es lo que quería aportar y creo que me parece que es importante que seamos conscientes de lo que estamos produciendo con nuestro modelo agrario basado en químicos. Bueno, muchas gracias. Es muy bueno y a tiempo. Bueno, seguimos con Antonio Shapur, por la coordinadora de organizaciones no gubernamentales de la costa de la ciudad de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Nosotros, la coordinadora de la costa es una organización que fue creada en el año 2000. Se creó como una necesidad ante el negocio agresivo inmobiliario, la depredación también de los ríos, la aparición de los frigoríficos exportadores de pescado de río y el avance que veíamos en la privatización de las costas de nuestro río. Fíjense ustedes que en 1994, en el corredor de la Ruta 1, no llegábamos a 7.000 habitantes. En el año 2000 éramos más del doble y hoy somos más de 40, 45.000 habitantes en todo el corredor costero que nosotros lo tomamos, desde el Puente Oroño hasta el Arroyo Leyes. La coordinadora la formamos originalmente, vecinales, instituciones sociales, culturales, bibliotecas. Fundamentalmente en un principio eran organizaciones de Colastiné Norte, Colastiné Sur, de la Guardia, de Rincón y de Arroyo Leyes, pero desde hace unos años, bueno, también son parte de nuestra organización o son parte de esta organización, la organización es, perdón la redundancia, de la Vuelta del Paraguayo y de Alto Verde. Hemos establecido una serie de objetivos en el momento de la fundación, como preservar las condiciones naturales de la zona costera, impedir el uso indiscriminado del suelo, de la flora, de la fauna y decíamos de la vida en los ríos, en aquel momento. Como también fortalecer, reconstruir y reafirmar la identidad cultural de la zona y nos proponíamos proteger el sistema de vida de los ríos contra la explotación racional, irracional, perdón, de la contaminación. Y también, bueno, en esa oportunidad también nos proponíamos realizar convenios con otras organizaciones, con gobiernos y con las universidades para lograr este objetivo. Todo esto estoy hablando del año 2000. Nosotros definíamos y actualmente definimos a nuestra costa como un sistema único de vida, es decir, con una identidad cultural propia, paisajística, con diversidades de vida y cuando hablamos de diversidades de vida hablamos no solamente de vidas humanas, sino de vidas en plural. Y también decimos que en la actual división política que tenemos en la costa, en pueblos, distritos, ciudades, esa división política, de alguna manera, ha venido o viene a obstaculizar el desarrollo de esta unidad que nosotros planteamos. Y nuestra coordinadora está conformada por instituciones y colectivos. Nosotros no nos atamos a estructuras organizativas únicamente legalizadas, sino también tenemos un conjunto de colectivos sociales bastante grandes que son grupos de personas, de habitantes con diversos intereses sociales, culturales, económicos y de otras actividades. Y los reconocemos a todos, pues ellos son parte de nuestra diversidad social en todo el corredor costero. Otra característica que tenemos es que no poseemos autoridades permanentes. Decidimos las acciones por consenso y por solidaridad. designamos periódicamente y ante cada acción las personas que nos van a referenciar. Estamos los más antiguos que por ahí referenciamos alguna, o somos como referentes, por ahí eternos, ¿no? Pero bueno, eso no significa que seamos los únicos, ¿no? Y esto que de alguna forma sistémicamente aparece como una organización alárquica es justamente lo contrario. Es nuestra fortaleza de lucha, de acumulación y de logro de objetivos. Nosotros tenemos un lema. Las puertas de la coordinadora están abiertas, tanto para entrar como para salir. Y la esencia de nuestra fortaleza es de alguna manera ser un colectivo dinámico con objetivos sociales, políticos y solidarios en defensa de las diversas vidas del albardón costero, ¿no? Y así, de esta manera, hace 20 años que venimos encarando nuestras luchas, ¿no? En el 2004, por ejemplo, el senador Mercier, que también fue ex ministro de Economía del gobernador Reutemann, nos quiso embaucar con la formación de una ciudad entre Colastiné Norte y Rincón, dejando de lado a las otras poblaciones costeras, fundamentalmente porque este hombre responde, o respondía y responde, a los intereses del famoso nuevo puerto que los intereses ojeros querían construir en las islas cerca del Paraná. Bueno, respondían a esos intereses. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Y cuál sigue siendo, a pesar de los años, aislar a La Guardia y a Colastiné Sur para debilitarlos y lograr vaciar de habitantes a esas dos poblaciones para que de alguna forma ellos se vean facilitado ese proyecto inmobiliario que viene desde hace años, porque ellos de alguna manera han comprado hasta la Laguna Ramírez, que es una laguna que la compró un juez federal de la dictadura, que fue de Mántara, y hoy tiene un personero, un personaje, un testaferro, que permanentemente, cada tanto, intenta rehabilitar, digamos, ese proyecto inmobiliario. En esa oportunidad, ante esta cosa, este proyecto de ley de Marcier, hemos juntado más de 4.000 perdón, más de 4.000 firmas y las presentamos a la legislatura en contra de ese proyecto y lo hemos logrado derrotar. Han tenido que sacar de la legislatura, darle baja ese proyecto de ciudad. Y poco tiempo después, en los años 2005, 2006, más o menos, con el avance agresivo de la instalación de frigoríficos pesqueros en nuestra zona, la coordinadora encabezó otra lucha con las organizaciones de pescadores artesanales, con clubes, y no solo de nuestra costa, sino también de la ciudad de Santa Fe y con clubes y asociaciones de pescadores en la ciudad de Paraná. Porque veíamos que la pesca industrial en nuestros ríos estaba exterminando la vida en nuestros ríos. Los pescadores actualmente siguen viviendo en la miseria y peor aún todavía. Siguen siendo víctimas de esta explotación al igual que los peces, ¿no? Para hacer una asociación triste, pero asociación al fin. les pagan miserias ante los inmensos lucros que tienen estos frigoríficos. Nosotros, miren, hemos encontrado canoas llenas de pescado de tamaños pequeños, desde mojarritas hasta pescados un poco más grandes. ¿Por qué? Porque los frigoríficos, además del negocio, además del negocio de exportar el pescado del río, que es una exportación insustentable en nuestros ríos, arrasaban con cualquier especie para fabricar harina de pescado. Bueno, hemos logrado que se sancionen leyes que establezcan tamaños mínimos de pesca, periodo de vida, control del tamaño de las mallas, por lo menos en nuestra provincia, aunque no así me parece que lo hemos logrado con otras provincias, y esa legislación ambigua entre una provincia y otra sigue haciendo que los frigoríficos aún estén lucrando con esto, ¿no? Y también hemos hecho convenios de colaboración con algunas cátedras de la Universidad del Litoral, pero fueron convenios de colaboración muy interesantes y muy importantes, pero manejados esencialmente con la voluntad de algunos docentes y algunas cátedras. La Universidad del Litoral básicamente fue estructuralmente la eterna ausente en el desarrollo de nuestra zona, ¿no? Tal es así que en el año 2010 elaboramos un documento de 35 páginas que lo hemos llamado documento de base, que se presentó al gobernador y a los diputados en aquellos momentos y que tuvo una repercusión bastante grande planteando estas cosas que estamos diciendo como preservar las condiciones naturales e impulsar la reconstrucción de la identidad cultural. Nosotros planteábamos también forestar y reforestar con especies autóctonas y planteábamos determinar zonas de protección de esas especies y otro de los planteos que hacíamos era la protección del sistema hidrográfico impidiendo la contaminación tal como lo dijo Carlitos recién. Por ejemplo, también otra cosa que planteábamos en ese documento era la provisión de agua potable en toda la zona como un derecho al agua segura. Ustedes saben que nosotros en la zona tenemos agua de pozo salvo una pequeña población de rincón ni siquiera todo rincón que tiene agua potable. Y así también en relación con los terraplenes en relación inclusive hasta con las necesidades educativas de nuestra zona de la costa. Y como verán nosotros no somos organizaciones improvisadas tenemos un proyecto de trabajo que es un proyecto muy dinámico ¿no es cierto? Así que nunca estamos quietos ni tampoco resignados. Fíjense que las luchas que se han dado a lo largo de todos estos 20 años permitieron digamos que lideremos reivindicaciones históricas en nuestra zona. por ejemplo hemos logrado la reforma estructural de las líneas de energía eléctrica y estableciendo una planta distribuidora de energía eléctrica en el kilómetro 8 y medio porque la energía eléctrica era además de irregular y de cortes permanentes era terriblemente peligrosa para la vida en nuestra zona. También hemos promovido una demanda judicial con un fallo favorable en el 2004 por la ley 10.000 que es la ley de acción popular de protección de los intereses difusos hoy creo que tiene otro nombre y donde obligamos al gobierno provincial porque la hemos ganado a esa demanda judicial cuidar a todos a todos los ciudadanos de nuestra zona colocando las estaciones de bombeo que no teníamos despejando los reservorios logrando que los desagües funcionasen y también el mantenimiento de los terraplenes y bueno y así hemos logrado cosas como por ejemplo la reglamentación de la ley 11.730 que es la referida al uso de suelo a la llamada ley de aguas que regula la forma en que se debe construir en el albardón en albardones como el costero y estuvimos presentes también en la remodelación de la ruta 1 aunque hoy estamos en conflicto con esa ruta pero hemos logrado que por lo menos esa ruta tenga desagües pluviales antes no la estaba diseñada para no tenerlo lo que implicaba que cualquier lluvia nos inundaba no nos inundaban y en el 2017 intervenimos para impedir la realización del corredor vial con el puente Santa Fe Paraná una obra de infraestructura que es parte del corredor bioceánico el corredor que que están queriendo concretar los grandes intereses monopólicos para facilitar el saqueo de nuestros recursos naturales nosotros con las organizaciones sociales de Santa Fe y de Paraná hemos logrado hacer de que ese puente Santa Fe Paraná no se construyese por eso también participamos de esta lucha que estamos teniendo ahora para que el río Paraná no se vuelva a privatizar nosotros básicamente defendemos la soberanía sobre los ríos tanto en el lecho de los ríos como en sus costas y orillas porque tenemos ejemplos innumerables de cómo los intereses privados pequeños y grandes siguen avanzando sobre nuestros ríos y sobre las costas de nuestros ríos como si ellos fuesen dueños de de los ríos en este año en el 2021 hemos logrado hacer retroceder los emprendimientos privados que estaban destruyendo la flora y la fauna alrededor del puente oroño que a su vez afectaba la propia vida de los habitantes de la vuelta del paraguayo y de alto verde hicimos una movilización y hemos logrado que se dé de baja ese proyecto que aparecía un propietario industrial arrocero de la zona del norte digamos de nuestra provincia pero a su vez en complicidad con algunas con una inmobiliaria que es una de las inmobiliarias que están construyendo esa cantidad de edificios en la ciudad de Santa Fe y en el 2020 hicimos nuestro primer encuentro virtual perdón Antonio solo decirte que si podés redondear porque se nos fue el tiempo ya disculpa intento dejo de decir todo esto no en definitiva nosotros estamos planteando estas cosas y participamos de estas luchas porque en realidad creemos que la coordinadora de la costa es una organización dinámica que tratamos de provocar el diálogo con los gobiernos pero también la lucha para el logro de el logro colectivo ¿no? de lo que nosotros llamamos el buen vivir es eso nomás gracias por escucharnos muchas gracias Antonio bueno seguimos entonces con Valeria Enderle de la fundación Cauce de la ciudad de Paraná Valeria muchas gracias bueno en primer lugar quería agradecerles por la organización y la invitación y bueno también a quienes están escuchando están participando de este momento que nos permite reflexionar debatir y conocer más sobre la condición actual y el futuro de nuestros ríos y nuestros territorios para nuestras organizaciones como dijimos cuando nos presentamos tanto Fundación Cauce como Taller Ecologista aquí representados por Ariel y por mí entendemos que la discusión de la hidrovía no debe ser simplificada únicamente a la navegabilidad de los ríos sino que abarca muchos otros y varios asuntos más y estas organizaciones formamos parte del programa Humedales Sin Fronteras con otras organizaciones de Brasil de Paraguay de Bolivia y de los Países Bajos donde es un proyecto que tenemos a 10 años con objetivos como lograr la gestión sustentable de los humedales abogar por políticas y marcos legales que garanticen la preservación de la cuenca del plata promover la participación ciudadana dentro de todos estos procesos y uno de los ejes de trabajo que tenemos es justamente la incidencia política y jurídica de estos temas que tienen que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay y los proyectos de infraestructura asociados a ella en este sentido lo que nosotros hacemos es monitorear estos procesos lo venimos haciendo desde hace varios años ya en interacción con otras instituciones con instituciones del Estado y con organizaciones de la sociedad civil también y nuestro objetivo en el trabajo que venimos haciendo que se ha plasmado en algunos documentos que están a disposición en nuestro sitio web también tiene que ver con esta utilización de las herramientas de la democracia ambiental que hacemos sobre todo con el acceso a la información que también tienen disponible algunos análisis que hemos hecho de esas respuestas que hemos obtenido que no siempre han sido satisfactorias y que no siempre han sido completas pero lo tenemos también a disposición en nuestro sitio web como mencionó Carlos hace un momento nosotros entendemos que cuando hablamos de hidrovía en realidad antes que nada tenemos que hablar de los ríos la hidrovía en sí es una infraestructura que se concreta y se desarrolla en nuestros ríos donde viven seres vivos no humanos y el que también nos proveemos de alimento de agua de trabajo de cultura y de paisaje este río es un gran ecosistema y todo lo que sobre él se genera tiene consecuencias no solamente en el ambiente en la flora en la fauna sino también en sus comunidades particularmente aquellas como decía también Antonio recién las que viven en sus costas en los pueblos donde se ubican los puertos estructuras complementarias como sucede en el nuevo Gran Rosario que afectan y se ven claramente deterioradas su salud su cultura y su trabajo esta mal llamada para nosotros ruta hídrica o canal navegable atraviesa los ríos Paraná y Paraguay como me imagino que todos ya deben saber son 3.442 kilómetros de largo que abarca varios países Brasil Bolivia Paraguay Argentina y Uruguay y se configura como una de las más grandes del mundo es un modo de transporte inexo para el intercambio de bienes y mercaderías entre la región y el resto del mundo pero como dijimos no solamente lo consideramos que es solamente eso los bienes que se transportan por esta por esta ruta hídrica son diferentes tienen que ver con las hojas sus derivados trigos arroz productos que tienen que ver con la minería con la extracción de metales no metales la extracción de energéticos en menor escala la industria forestal la pesca la manufactura pero todo eso como bien sabemos proviene de actividades propias de un modelo primario altamente extractivo que tiene lugar en toda la región y que creemos es preciso revertir y para esto entendemos que no podemos seguir esperando actualmente estamos frente a una decisión que es trascendental continuar con la concesión privatizada de la nevedad de nuestros ríos o liberarnos de las manos privadas y dejarlo a cargo del Estado Nacional en todo o en parte o de un consorcio del Estado Nacional y las provincias como se estableció en aquel acuerdo federal de la hidrovía que se desarrolló en Puerto San Martín en agosto de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández se reunió con los gobernadores de las provincias implicadas Buenos Aires Corrientes Chaco Formosa Entre Ríos Santa Fe y Misiones aunque luego se dio marcha atrás aparentemente con este proceso esta empresa estatal se configuraba con la participación de un 51% del Estado Federal y por un 49% de las provincias claramente esta importante decisión que hoy se debe definir no abarca únicamente las cuestiones de control de dragado deslizamiento puertos astilleros mantenimiento pasos críticos etcétera sino que implica varias otras más que afectan a nuestras comunidades y nuestros territorios hoy nuestros territorios enfrentan la continua expansión de la frontera agropecuaria para lo que se arrasa con bosques nativos a través de los desmontes con las propiedades de los suelos y su vegetación así como con la biodiversidad de la región con los incendios intencionales sobre todo los que hemos vivido el año pasado y los que seguramente se van a seguir desarrollando durante este año y también en definitiva arrasan con la soberanía alimentaria en nuestros pueblos cosechando elementos que no son alimentos pues carecen de nutrientes contienen modificaciones genéticas productos tóxicos como bien mencionaba Carlos también y una intensa industrialización posterior hoy la crisis sanitaria que deviene y deriva en otras crisis que son económicas sociales políticas culturales alimentarias nos lleva a pensar en nuestra responsabilidad y en las respuestas que podemos co-construir para mejorar nuestro bienestar y el de las generaciones que vendrán es claro que tenemos que hablar de qué queremos y cómo queremos nuestros ríos nuestros territorios y sobre todo hablar de soberanía alimentaria tenemos que discutir ampliamente quiénes queremos que sean los dueños de los puertos a qué arcas se dirijan los pagos de los peajes quiénes se dan cargo de los dragados del balizamiento quiénes y cómo se van a construir esos barcos para decidir necesitamos información necesitamos saber conocer y que esa información sea completa y sea amplia necesitamos entender la importancia de definir lo que pasa en nuestros territorios y en nuestros ríos y para ello entendemos que tenemos que centrarnos en unos afectos que son principales Valeria que silencio y después retomás voz porque hay un micrófono que está haciendo ruido ok ahora de nuevo bien como decía me voy a centrar en dos aspectos que consideramos principales y Ariel luego va a desarrollar otros más particularmente hay dos puntos que consideramos fundamentales o pilares básicos de la democracia ambiental y que son fundamentales en este proceso el acceso a la información y la participación ciudadana estos elementos son instrumentos de política de gestión ambiental que los tenemos consagrados en nuestra constitución nacional en leyes nacionales y ahora está reforzado por lo que ustedes saben que entró en vigencia el 22 de abril y fue aprobado por ley nacional 27.566 que es el acuerdo Escazú este acuerdo es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental es un tratado de derechos humanos que va a servir para prevenir conflictos para lograr que las decisiones en materia ambiental se opten de manera informada participativa inclusiva mejora la rendición de cuentas la transparencia y la buena gobernanza Los beneficiarios y las beneficiarias en definitiva somos nosotros y somos también quienes tenemos que exigir que estos acuerdos y que estos derechos realmente sean garantizados También este acuerdo es importante porque incluye la primera disposición vinculante en el mundo sobre defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales en una región como la nuestra donde lamentablemente la suma de peligros que tienen para los ambientalistas es muchísima También en este acuerdo se consideran ocho principios que son fundamentales en materia de democracia ambiental y creemos que los principales que tenemos que considerar en este proceso de definiciones que implica la navegación los puertos el transporte la producción nuestro ambiente y nuestra salud son fundamentalmente el principio preventivo para actuar antes que los daños se generen el principio precautorio para no adoptar decisiones sin certeza científica y el de queda intergeneracional para pensar no solamente en las actuales generaciones sino también pensar en las generaciones que vendrán porque así como en los 90 se privatizó y se creó la hidrovía e implicó una afectación en varios aspectos ambientales económicos sociales y culturales por más de 25 años la decisión que está en tensión ahora va a repercutir lógicamente en nuestro presente y en nuestro futuro también por eso es fundamental hablar de estos dos derechos del derecho al acceso a la información como facultad que tiene la ciudadanía de requerir y obtener información de las autoridades públicas para la toma de decisiones y en este caso entendemos que debe ser de manera oportuna veraz completa sobre todo los procedimientos que se tengan de planificación de proyección de ejecución y control de obras sea con una administración estatizada o privatizada también debemos procurar que se garantice el pleno acceso a esa información respecto de los impactos ambientales registrados o potenciales y de todos los proyectos u obras que se conozcan los estudios de perfectibilidad los estudios de impacto ambiental los estudios de impactos acumulativos los planes de gestión los procesos de seguimiento y la evaluación de los mismos también porque esto es algo que siempre se ocultó a la ciudadanía a estos efectos creemos que se podría generar por ejemplo un sitio web que se mantenga actualizado y que nos permita a todos y a todas acceder a esa información por otro lado la participación ciudadana en las decisiones es la posibilidad de que podamos proponer insumos significativos oportunos e informados y de poder influenciar en esas decisiones políticas en esas estrategias en esos planes en los diversos niveles de gobierno también que podamos aportar e influir en esas decisiones y acciones referidas a proyectos que claramente van a tener impactos ambientales y impactos sociales la participación no debe ser considerada solamente una formalidad sino que se configura como una herramienta netamente preventiva que permite la confrontación de ideas y la discusión de alternativas obviamente que presupone la entrega de información completa y previa para que esa participación sea fundamentada y sea apropiada el objeto de la discusión puntualmente para esta definición que tiene que adoptar el gobierno es preciso que se definen instancias de consulta pública de la manera que se asegure la mayor participación posible según el marco legal vigente que lo tenemos dispuesto a nivel nacional y las mejores prácticas que existen en la materia tanto a nivel nacional como a nivel regional en esa consulta pública van a estar invitadas todas las personas todos los argentinos y todas las argentinas profesionales académicos instituciones públicas privadas interesadas de manera que se logre la posibilidad de actores para que para obtener una visión integral y no sesgada de lo que realmente nos está pasando como se trata de una herramienta preventiva lógicamente esa consulta o esa audiencia debe ser de manera previa la decisión no sirve de nada que podamos ser consultados cuando la decisión ya está tomada creemos que nos encontramos en un contexto de urgente necesidad de mudar nuestras formas de producir de transportarnos de consumir para llevar adelante modelos de vida de anarmonía con la naturaleza no considerarla más un objeto a ser dominado sino como parte integral de quienes somos y a la cual pertenecemos sin jerarquías en realidad debemos entender que todo lo que necesitamos los seres humanos lo obtenemos de la naturaleza y que todo lo que a ellas le hacemos en definitiva nos lo hacemos a nosotros mismos sabemos que los problemas y las dificultades que enfrentamos los territorios de aquí del sur también son problemas que enfrentan los territorios del norte por ejemplo ayer el gobierno federal de Brasil convocó una reunión para discutir el proyecto que ya se viene hereditando hace más de 30 años de generar la parte del tramo norte de la hidrovía Paraná-Paraguay en la cuelca alta del río Paraguay justamente intentan reeditar ese proyecto cuando la sequía es tan grave y el riesgo que presenta para uno de los biomas más importantes de Brasil que es patrimonio de la humanidad cuando también se ha declarado por primera vez en la historia de Brasil la emergencia hídrica del río Paraná y la región del Pantanal esto es una contradicción muy importante y nos hace pensar que realmente todo esto tiene un hilo conductor de causas y consecuencias que necesariamente debemos revertir por eso promovemos desde la fundación y promovemos desde nuestro trabajo en el programa Mundiales Sin Fronteras la defensa de la libertad de nuestros ríos y nuestros territorios y creemos que va a ser una senda a transitar con la convicción de poder restaurar nuestros vínculos humanos y también nuestro vínculo con la madre tierra muchas gracias bueno muchas gracias Valeria ahora entonces seguimos con Ariel Ocantos antes dije mal el apellido perdón del taller ecologista de la ciudad de Rosario muchas gracias Cecilia muchas gracias a Dul por la invitación bueno primero presentarle a la organización por ahí para quienes no la conocen es una organización que está en Rosario que tiene va a cumplir sus 36 años de vida nació ya por el año 85 y bueno el objetivo principal del taller ecologista es la incidencia en la normativa y en las políticas públicas ambientales y bueno está organizado el trabajo justamente de la institución en diferentes áreas y particularmente el tema hidrovía lo venimos siguiendo desde el área de humedales para la vida como decía Valeria participamos como organización dentro del programa humedales en fronteras pero nos gustaría para empezar hacer una breve mención digamos a cómo es la historia de la militancia de taller ecologista no solo de taller pero bueno en este caso porque estoy hablando desde la organización en este tema de la mal llamada hidrovía como dijeron las personas que me antecedieron en la palabra y acá es fundamental remontarnos a los orígenes del proyecto el proyecto hidrovía es un proyecto regional eso no debemos olvidarlo que nació ya por fin desde los 80 entre los 5 países que conforman el sistema de la cuenca de la Argentina Brasil Bolivia Paraguay y Uruguay y en el marco de la planificación de ese proyecto a nivel regional es que al mismo tiempo o al poco tiempo de que nació o que se empezó a pensar ese proyecto es que se conformó la coalición Ríos Vivos que fue una red de organizaciones de más de 300 organizaciones que de toda la región de los 5 países que nació por allá allá por el año fines del año 1994 y que tenía como ejes de trabajo justamente la incidencia política institucional y la movilización social ante los conflictos socioambientales ¿no? Con respecto al tema de hidrovía que fue uno de los grandes ejes de trabajo de la coalición Ríos Vivos justamente fue la movilización a las instituciones financieras internacionales que promovían que financiaban el proyecto hidrovía en aquellos años y fue a través de la correspondencia imagínense los años 90 donde el mail todavía no era algo extendido como el Banco Mundial al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a la CIH que es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía justamente competiciones reclamos quejas solicitudes de información pública para tratar de un poco lo que decía Valeria ¿no? obtener el máximo de información posible sobre los proyectos para justamente evaluar los impactos esa era una de las grandes cuestiones el otro objetivo les decía o eje de trabajo de la Coincidión Res Vivo era la movilización social ¿no? y acá digamos desarrollaban desplegaban un montón de campañas vinculadas a la divulgación de información al acompañamiento y reclamos de luchas territoriales de las comunidades la organización de foros de paneles de especialistas y el seguimiento de la competitividad socioambiental en la región esa coalición Ríos Vivos tuvo logros importantes que están a mi parecer invisibilizados en la historia de las luchas socioambientales y específicamente en el tema que nos convoca que es el tema de hidrovía allá por el fin de los 90 el año 97 se logró que a partir de diferentes paneles en los que se convocaban expertos para evaluar los estudios de impacto ambiental del proyecto hidrovía lograron que el Banco Interamericano de Desarrollo se retirara del proyecto justamente por todas las presentaciones que habían hecho en relación a los impactos socioambientales y que el gobierno de Brasil paralizara el proyecto del tramo fundamentalmente Cáceres-Jurumba que es el tramo más norte del río Paraguay también la coalición Res Vivos logró la creación de un grupo de asesor ambiental dentro del Comité Intergubernamental de la Hidrovía que justamente lo que trataba era de articular este órgano intergubernamental con las organizaciones ambientalistas y también otra de las cuestiones fue lograr la movilización de los actores del territorio por ejemplo comunidades indígenas pueblos originarios de la cuenca del plata que fueron interpelados por esta gran red de organizaciones que fue Ríos Vivos otra cuestión también fue lograr la trascendencia internacional la internacionalización de la lucha a través de la vinculación con fundaciones internacionales organismos ONG ONGs internacionales para justamente aumentar la presión sobre los gobiernos en virtud de estos proyectos que se estaban desarrollando bueno las estrategias tuvieron que ver con esto publicar volver a hacer público los riesgos socioambientales de los proyectos vinculados a la hidrovía producir información y socializar y generar campañas mediáticas a través de la televisión fundamentalmente pero la naciente internet en aquellos años fines de los 90 con el objetivo de influenciar la opinión pública movilizar y bueno justamente ponerlo poner el tema en la agenda esto es importante traemos esta reseña histórica para justamente entender que esta lucha que la lucha por la hidrovía no es algo que nace ahora justamente en estos años o en esta época que defiende concesión en el caso argentino sino que es una lucha que tiene muchísimos años y que ha logrado frutos acorde a las demandas de las organizaciones sociales entonces primero eso es para los derrotistas que por ahí ante la situación digamos se ve que no se puede avanzar en este proyecto tan complejo en esta infraestructura tan compleja creo que esto nos da una luz de esperanza revisar un poco la historia de la lucha como decía un tema fundamental ya centrándonos en la cuestión del proceso argentino que pudo que ver con esta licitación y esta concesión del año 95 un tema fundamental que como comentaba Valeria decía tiene que ver con esto de la constitución de un órgano de control esa licitación preveía que el estado nacional debía constituir un órgano de control que monitoreara las actividades entre esas actividades la cuestión de los planes de gestión ambiental del concesionario que en este caso es Hidrovía Sociedad Anónima ese monitoreo y control nunca digamos a través de ese órgano que nunca se constituyó por ende las actividades han recaído en lo que hoy es la subsecretaría de puertos y vías navegables y marina mercante que no es un órgano técnico competente para llevar a cabo semejantes tareas de control por lo cual la empresa en términos ambientales se limitó a presentar planes de gestión ambiental y la subsecretaría de puertos y vías navegables en algunas ocasiones hacía el monitoreo de esos planes de gestión a través de la contratación de empresas digamos de asesorías externas a la misma subsecretaría ¿no? Entonces esto es importante también traerlo aquí a este punto porque ya la Auditoría General de la Nación a fines de los 90 empezó a marcar digamos estos errores que había en la concesión ante la falta de control por ejemplo que la empresa se negaba la empresa concesionaria en su momento se negaba a cumplir la normativa ambiental vigente de los 90 con el argumento de que dicha normativa no había estado incluido en los pliegos de licitación la auditoría general de la nación tuvo que notificar varias veces a la subsecretaría de deportes bien navegables para que haga cumplir a la empresa la ley la normativa ambiental vigente hasta el momento entonces esto es importante también traerlo en esta perspectiva histórica para ver justamente cómo ya la cuestión de la no regulación de los impactos ambientales estuvo presente desde el mismo nacimiento de esta concesión del mismo hecho mismo del propio proceso licitatorio bueno y últimamente como le decíamos el taller ecologista formó parte de esta condición de los vivos y volvimos al tema como actividad de la organización entró un poco o dejó de ser un tema central de la organización y volvió a cobrar fuerza a partir de esto que es el programa de humedales sin fronteras por eso nosotros aquí en este punto en relación al órgano de control lo que decimos es en este posicionamiento conjunto que tenemos dentro del programa es que los monitoreos de cara al nuevo proceso ya sea estatal ya sea como decía Valeria en un proceso de continuidad de concesión privada tiene que haber un monitoreo permanente cosa que no se realizó de los impactos ambientales teniendo en cuenta justamente calidades de agua teniendo en cuenta la disposición de sedimentos y las comunidades biológicas que justamente habitan el río y en este sentido tiene que haber un monitoreo continuo integral que tiene de las de la fauna y de la y de la y de la de la biota ¿no? del río de nuestro río Paraná vínculo afectada por el proyecto hidrovía y que esta digamos esta este órgano de control incluya a justamente todos los actores porque hoy en día cuando uno revisa las diferentes propuestas los órganos del órgano de control tienen la relevancia las propuestas de órgano de control que no existe tiene la relevancia obviamente de las de las representaciones estatales o gubernamentales de las reparticiones y también de los que se autodenominan usuarios de la hidrovía es decir las empresas o cámaras que representan empresas vinculadas a los negocios de la hidrovía entonces lo que decimos nosotros es que también tiene que haber un monitoreo comunitario y veeduría social y todo lo que tenga que ver con la implementación la proyección implementación y aplicación de planes de gestión ambiental y en relación a esto les decía una de las tareas que nos propusimos realizar una de las primeras tareas que nos propusimos realizar desde el taller ecologista cuando volvimos a retomar este seguimiento de lo que fue la hidrovía Paraguay-Paraná fue hacer un relevamiento de aquellos estudios de impacto ambiental desde los orígenes del proyecto y aquí nos encontramos con varias cuestiones una que la información como decía Valeria no es accesible todavía hoy no es accesible en relación a la disponibilidad de esos estudios la publicación de esos estudios de impacto que deberían ser públicos entonces ahí la forma que tuvimos que encarar para poder acceder a ellos fue a través de solicitudes de información pública ambiental al Ministerio de Transporte de la Nación en este caso la mayoría de las respuestas fueron negativas o con información muy parcial de lo que por ejemplo hasta el día de hoy no pudimos acceder a el primer estudio de impacto ambiental de cara a la licitación del año 95 entonces con el poco material que teníamos y aquellos que fuimos recolectando digamos con personas que habían trabajado el tema con anterioridad de la época de la colección de ríos vivos justamente otra cuestión que nace en relación a los estudios de impacto tiene que ver con cómo se hicieron cuál fue la metodología utilizada por un lado y quiénes lo hicieron y en este punto hay que destacar esto que las metodologías para un digamos sin ser experto en estudios de impacto ambiental la metodología y esto también lo reflejan los expertos de ríos vivos las metodologías utilizadas siempre tienen que ver con estudios de impacto basados en modelizaciones ya sean matemáticas o modelizaciones cibernéticas esto dada la complejidad que tienen nuestros ríos Paraná y Paraguay requiere exige que también tengan otro tipo de estudios que tengan que ver con lo territorial es decir trabajo en terreno eso generalmente no ha ocurrido o si ocurrió fue muy muy escaso por otro lado la mayoría por lo menos de los estudios argentinos a los que accedimos tienen que ver se basaron en una revisión bibliográfica es decir sumado a la modelización otro de los recursos utilizados metodológicamente tienen que ver solamente con la revisión bibliográfica de otros estudios de impacto ambiental de otras cuencas por ejemplo o de informes previos de nuestros ríos y otra cuestión les decía es como se quienes son los agentes encargados de llevar estos estudios generalmente los estudios de impacto ambiental fue la propia concesionaria que contrataba a expertos a través de consultorías consultorías privadas digamos en las cuales era la propia empresa la que establecía el plan de existir perdón los términos de referencia que debía incluir el estudio de impacto ambiental ¿no? entonces ese estudio era presentado luego a la Secretaría de Puertos y Vías Navegables que era la que se encargaba de aprobar entonces lo que nosotros decimos también es que los estudios de impacto ambiental deben sí o sí ser y acá por eso es importante que Adul esté promoviendo actividades vinculadas a las hidrovías las universidades nacionales los centros de investigación CONICET agencia es decir los diferentes organismos estatales vinculados a la investigación científica aquellos que tengan incidencia y obviamente que también eso y eso nos pasa por ejemplo en la Universidad Nacional del Rosario en la que esos equipos técnicos que lleven a cabo adelante esos estudios estén conformados por una pluralidad de especialistas no que representen a determinados sectores aún dentro de nuestras universidades o centros de investigación que representen a sectores ligados a la promoción exclusiva de estos megaproyectos de infraestructura así que para finalizar lo que lo que queremos transmitir es esto es la necesidad justamente de profundizar la complejidad a la hora de y el control del Estado y el rol del Estado a la hora de llevar a cabo los estudios complejos de esta de nuestros ríos Paraná y Paraguay muchas gracias bueno muchas gracias bueno ahora vamos a pasar a las preguntas la idea es que los que quieran utilizar el micrófono levanten la mano y si no lo escriben en el chat yo tengo una pregunta ya que escribieron vamos a ir de a tres preguntas no sé si alguien a ver si van a levantar la mano yo si no voy leyendo la pregunta que tengo la hicieron al principio bueno la voy leyendo así si alguno espera que silencio Cecilia ahí está ahí está bueno entonces les decía voy a leer una pregunta que pusieron en el chat hoy un poco más temprano y si alguien quiere levantarlo poniendo la mano o escribiendo una una pregunta en el chat después la leo bueno la pregunta es de Sebastián Maldonado y dice hace unos meses hubo una monumental muerte de peces en el río Salado en los medios se hizo hincapié en otros factores como los bajos del agua las altas de las temperaturas de las mismas acaso los agroquímicos tendrán también que ver y qué rol ocupan los medios en este sentido la hizo la hicieron mientras estaba la exposición de Carlos entonces contesto yo sí si alguno más después quiere decir algo está bien seguramente que sí cuando hubo la mortandad a fines del año pasado va a ir por noviembre diciembre no me acuerdo bien en el Salado sobre Santo Tomé que fue tan evidente los estudios daban que como que había una falta de oxigenación en el agua y que por eso habían habían muerto tanta cantidad de peces yo creo que algo de eso había porque además el río estaba muy bajo y la cantidad de agua que había era menor a la habitual pero tenemos que tener en cuenta porque después después el equipo de investigación de la que estaba encabezado por Lakmanovich encontraron que en los peces muertos había rastros de agroquímicos lo que sucede es lo siguiente seguramente seguramente murieron por falta de oxígeno los peces pero eran peces que estaban totalmente debilitados porque venían de una contaminación con agroquímicos anterior a la bajante del río y es como cualquier cosa cuando uno está debilitado físicamente cualquier vientito después te puede llegar a producir un daño y fue lo que sucedió y sucede muchísimo en estas épocas de grandes bajantes la oxigenación es importante los peces no tienen oxigenación pero también es cierto de que esos peces vienen debilitados ya por la contaminación de los agrotóxicos que viene de antes así que todo tiene que ver con todo y seguramente vamos a seguir viendo este tipo de cosas en la medida en la medida que no logremos de que este esta forma de producción agraria basado en químicos que actualmente es la que manda en la provincia de Santa Fe cambie lo vamos a ir viendo si si bien alguien más tiene alguna pregunta no veo ninguna mano levantada yo me anoté Cecilia me anoté en el chat pero me anoté en el chat bien 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 a ver tampoco lo veo pero bueno dale Oscar ahí levanté la mano todo ahora sí ahora sí ahora veo a Adriana Adriana si la veo a vos no te veo no sé porque también compartieron unos links del taller ecologista y de un informe que hicieron sobre el de de Rovía quizás quedó más para arriba pero bueno dale Oscar y después Adriana Falcini bueno en principio agradecerles las exposiciones no hace más que refrendar la complejidad del tema digamos hay varias capas que quisiera plantear para el debate la primera tiene que ver con algo que venimos escuchando que sería la cuestión del cambio de nombre digamos de qué es lo que estamos debatiendo si estamos debatiendo sobre la hidrovía o si estamos debatiendo sobre el río si estamos debatiendo sobre temas ambientales me parece que ese es un punto no menor todos sabemos que la hidrovía es algo más que la hidrovía ¿cierto? la cuestión sería qué importancia tiene de discutir la hidrovía o discutir el río ¿cierto? es lo mismo estamos discutiendo lo mismo y para la opinión pública y el debate que se está dando en este momento ¿es lo mismo discutir el río que discutir la hidrovía? me parece que eso es un tema central porque la ciudadanía lo puede ver como un cambio de tema ¿se entiende? entonces y a mí me parece que entonces es estratégico que nos podamos poner de acuerdo que estamos discutiendo el tema de la hidrovía y que lo que estamos discutiendo es eso en este contexto no estamos discutiendo otra cosa ¿se entiende? no estamos discutiendo en términos totales la sustentabilidad el tipo de cosa que sería el río Paraná en este caso ¿no? que no es solamente el río Paraná porque como recién acaban de decir ustedes está el río Paraguay el río Uruguay y todos los otros ríos que conforman eso que se llama la cuenca ¿no? entonces a mí me parece que incluso no me acuerdo Laura me parece que se llamaba quien quien expuso el encuentro anterior planteaba la idea de la importancia de llamar cuenca ¿no? entonces ni siquiera estaríamos discutiendo los ríos estaríamos discutiendo la cuestión de las cuencas ¿cierto? les pregunto a ustedes entonces eso porque si no es estratégico mantener que lo que estamos discutiendo es la hidrovía y estamos poniendo en cuestión el modo en que la hidrovía está organizándose y las posibilidades que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de incidir sobre el modo en que se constituye eso que se llama hidrovía ¿cierto? como si dijéramos la hidrovía es una zona de la realidad no es la realidad completa pero es una zona de la realidad ¿no? sobre y entonces sobre ese punto me gustaría que si podemos debatir un poquito la otra cuestión es lo que aparece que trajeron Valeria y compañero de Rosario es la cuestión de la participación ciudadana el el marco jurídico y la cuestión que sería el peso que significa para la participación ciudadana la participación ciudadana ¿se entiende? es decir si el modo en que jurídicamente se habilita la participación ciudadana no hace o no produce ciudadanos expertos en la participación ciudadana y entonces me parece a mí que eso claramente lo tenemos que discutir en el sentido entonces de que cómo sostiene la ciudadanía una participación intensa en los debates y en las decisiones por ejemplo del tema de la y qué requiere eso y entonces me parece que hay que discutir esa la institucionalidad posible ¿se entiende? entonces yo como provengo de los estudios de ciencia tecnología y sociedad uno de los temas que nos encargamos de estudiar son los modelos institucionales de participación ciudadana y hay paneles hay juicios ciudadanos y hay escuelas ciudadanas pero para que haya eso los ciudadanos y las ciudadanas que participan de alguna manera tienen que tener resuelto el tema de los ingresos el tema del aprendizaje entonces eso me parece que es algo que debemos discutir porque insisto entonces ¿hacia qué modelo de participación ciudadana vamos nosotros? o pretendemos ir nosotros ¿hacia un modelo de participación ciudadana que se vuelve experta en la participación ciudadana? me parece que ese es el punto uno de los puntos también que debiéramos debatir y la tercera pregunta que me parece importante que es el tema de los de los estudios de esto que se llama impactos ambientales ¿no? este es un clásico dentro de la de la vida universitaria desconfiar de los estudios de impacto ambiental ¿no? incluso con ese nombre impacto ambiental y se discute mucho en la vida universitaria sobre ese sobre ese concepto y sobre los modelos de estudios de impacto ¿cierto? la cuestión sería si nosotros como como ciudadanas o como ciudadanos pero también como universitarios valoramos la idea de que para poder tomar decisiones sobre temas tan importantes por ejemplo el tema de la hidrovía lo que necesitamos es constituir un colectivo de ecología de saberes que no va a estar resuelto con el modelo del impacto ambiental el modelo del impacto ambiental es limitado por naturaleza y que por lo tanto no es que el otro resuelva que nos dé una certeza plena pero es un modelo de participación ciudadana en la producción del informe epistémico el informe de conocimiento sobre la viabilidad de tal o cual proyecto ¿no? que va a tener incidencia en el en el ambiente y en la organización social entonces me parece a mí que esos son los tres temas que les quiero plantear para el debate bueno están también anotadas Adriana Falcini y Mara Mancilla no sé si quieren hacer las preguntas y después todos responden o quieren la mía iba muy en sintonía perdón Oscar pero me parece que puedo simplemente complementar porque iba en sintonía de tu segunda parte de la propuesta de conversación en realidad tenía que ver con compartir con los panelistas y las panelistas que ha sido muy productivo y que se suman a las voces del primer encuentro entonces quería compartir la sensación de bueno de este tema como un objeto complejo de en el sentido que decía Oscar de que es necesario en algún lugar integrar estas miradas otra sensación que me quedo hoy escuchando es que sería de este desastre sin las organizaciones que denuncian visibilizan estos temas pero también en estos encuentros tuvimos la presencia de relatos de Cecilia en el primer encuentro y hoy las fotos que traen cuenta de de las sensaciones del habitar de la piel del sol del agua del trabajo del habitar básicamente en todo lo que eso significa esos territorios y ahí sobre todo enterándome de de los conceptos y de las estrategias de veeduría y de control y de monitoreo que es la parte que me parece necesaria y urgente en este mundo de 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 atropellos siento percibo como una gran distancia primero que el mundo empresarial evidentemente no quiere retroceder un paso y ha pasado mucha agua bajo el puente vaya la triste metáfora por el tema que nos convoca y a pesar de por lo que ustedes dicen que se ha avanzado en controles veedurías monitoreos quisiera bueno un poco abrir el juego acerca de qué problemas qué realidades cómo cómo ustedes perciben la movilización política en los territorios o la movilización social en torno a estos temas yo sé que no es fácil yo provengo de 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 una movilización sociopolítica que tiene que ver con el tema básicamente de la inundación de Santa Fe también reconozco que que son temas difíciles porque como decía Oscar también las poblaciones son vulnerables y no pueden sostener una lucha de tantos años como Ariel describió en forma tan detallada bueno eso resumiendo que como ven qué pasa con la distancia de los cuerpos las sensaciones el sol el barro el habitar aquel terrible mundo que cada vez más escucho me parece más cerrado más un mundo que no podemos penetrar donde se acuerdan las cosas entre medio el monitoreo la veduría y todo eso y la movilización de quienes realmente somos afectados y afectadas donde queda bueno gracias por compartir aunque va muy en el sentido de la segunda parte de Oscar Mara que se había notado para hablar sí no primero una cosa que veo en común de las de todas las intervenciones de todos los espacios es como estar cuando trabajamos con las problemáticas socio-inventales como todo el tiempo en esta etapa de la resistencia de la visibilización entonces nuestras demandas están vinculadas con con tener acceso a la información justamente una información que sea disputada desde el conocimiento y en los espacios de investigación en el sentido de lo que ya viene diciendo la gente entonces ahí la importancia de pensarlo desde este lugar de ecología de saberes y que me parece que el rol de las organizaciones sociales es fundamental en esto de poder visibilizar qué es lo que dice la gente que le está pasando con estas cosas con temáticas que tienen que abarcar cuestiones que son muy estructurales como pensar pensar el río los impulsos hídricos pensar la contaminación de los agrotóxicos cómo inciden la alimentación entonces la propia particularidad de la temática tiene esto de trascender los gobiernos y de la necesidad de pensar en cuestiones bueno más estructurales y ahí es donde pienso lo importante que es que haya organizaciones que puedan resistirlo a través del tiempo con todo esto de las frustraciones y los ánimos que se renuevan y bueno lo importante que es por ahí también encontrarse para convidarse esos entusiasmos así que como eso como primer comentario así y después quería preguntarle especialmente Antonio que bueno que veo que obviamente su trabajo tiene que ver acá con las problemáticas de la costa cómo cree que pueden impactar o sea de acuerdo a la naturaleza de nuestras poblaciones o de las cosas que vienen pasando directamente acá digamos en Santa Fe y después a Carlos que bueno a Carlos nos conocemos en la campaña para definirnos y me gustaría que pudiera contar un poco la experiencia de organización que tiene la campaña por lo menos de la multisectorial de Santa Fe que en esto de pensar de qué forma uno puede cristalizar qué es lo que nos pasa o cómo repercuten estas cosas como en los pueblos me parece que la campaña ahí tiene un laburo muy interesante que es bueno no sé si Carlos querés contarlo mejor después pero estas instancias asamblearias de escuchar en primera voz a las personas digamos que son los protagonistas involucrados directos recuerdo en esos años haber participado en las asambleas donde bueno conversábamos con los vecinos de los distintos pueblos en Santa Fe que nos compartían todos los problemas que tenían entonces pensar como estas otras instancias de organización donde puedan conocerse y escucharse esas voces eso Tengo una persona más Carlos Ceruti que pidió la palabra ¿Por qué no respondemos esas preguntas? porque se hacen muchas y después seguimos con yo pongo eso Está bien no sé quién quiere empezar de los expositores Antonio va primero Bueno Cuando nosotros decimos que el río a nosotros nos marca y nosotros no lo estamos diciendo de una forma solamente subjetiva sino objetiva miren en el año 1998 1999 nosotros hicimos las organizaciones sociales cuando todavía la coordinadora no estaba formada hicimos un relevamiento nutricional de nuestros niños en la zona de la costa y lo tomábamos en relación a a la misma situación de los niños que de la ciudad de Santa Fe fundamentalmente en los barrios del oeste de la ciudad de Santa Fe la conclusión que nos dieron esos estudios fue que el nivel nutricional de los chicos de la costa en el mismo nivel económico que los chicos que los niños de los barrios del oeste no tenían problemáticas o situaciones difíciles de nutrición estaban bien nutridos cuando empezamos a investigar cuál cuando empezamos a investigar cuál era la causa de esto era que bueno en un medio de crisis económica política y social nuestros niños podían comer pescado hoy lo digo esto no porque simplemente como un dato nada más entonces con esto quiero decir cuánto nos marca el río porque el río Paraná y la cuenca del río Paraná tiene una importancia fundamental esencial que yo no lo voy a volver a repetir porque Valeria lo dijo Carlos también y Ariel también lo contó entonces nosotros no podemos dejar que los gobiernos sigan haciendo lo que se les antoje en función de las decisiones políticas que se toman en nuestro país hoy lo escuché al gobernador de la provincia diciendo que ellos la provincia está exportando valor agregado a China en una cantidad no sé de qué cifra porque la verdad que yo no manejo esas cifras y estaba muy contento por todas esas exportaciones pero resulta que esas exportaciones de valor agregado no se solamente favorecen a un sector muy pequeño de la economía y en la costa nos está pasando lo mismo cuando empezaron a aparecer los frigoríficos de pescado y empezar a utilizar el recurso este recurso hídrico a desmano a desman nuestros niños hoy se encuentran en una situación similar de nutrición similar a los niños del resto de los barrios de la ciudad de Santa Fe entonces el río no es una cuestión solamente comercial para nosotros sino que es un medio de vida y así lo estamos defendiendo y así lo vamos a defender por ahí pasa la cosa bueno para comentar un poquito la inquietud que tiene Mara con respecto a la experiencia que tenemos como multisectorial para el defumigarnos ahora o sea multisectorial en los últimos años antes era campaña para defumigar todo esto surge a partir de que los vecinos de los pueblos comienzan de los pueblos nuestros del interior de la provincia comienzan a ver que estaba habiendo cambios importantes en la biodiversidad que los rodea paralelamente empiezan a aparecer enfermedades que antes no existían o que las enfermedades que existían se potencian en vez de haber uno había tres y todo eso llevó a que bueno una buena cantidad de vecinos se acerquen al centro de protección a la naturaleza ya estamos hablando del año 2004 2005 en pleno auge del modelo de la soja en pleno auge del modelo de la soja ya comenzaban en ese momento a a expresarse todas estas cuestiones que después bueno van a van a tomar muchísima más fuerza y el centro de protección a la naturaleza bueno o sea escúcheme en el año 2005 hablar contra la soja era 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 muy difícil muy 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 difícil no se conocía todavía todos los impactos que tenía ese modelo y a partir de ahí el centro de protección a la naturaleza bueno salió la campaña para defumigar que en definitiva es una experiencia con los pueblos del interior de la provincia que están siendo afectados por el modelo de la soja en los impactos a la salud y a la biodiversidad nosotros en este momento el eje uno de los ejes nuestros como como multisectorial es este porque decimos que esta situación ¿cómo cambiamos esta esta situación? el modelo productivo lo vamos a ir cambiando en en una transición pero es urgente es urgente y eso tiene que haber que tiene que ser hoy ayer tendría que haber sido tener alguna ley que nos que permita que los pueblos nuestros del interior no se sientan tan afectados por los impactos agrotóxicos no tenemos ley la ley actual la ley actual que rige el tema de agroquímicos en la provincia de Santa Fe es una ley que permite que el mosquito el aparato que tira que pulveriza pase a 20 30 metros de la casa de los vecinos en los bordes de los pueblos o en los bordes de las escuelas rurales o en los bordes de los parques industriales se dan cuenta la ley lo permite entonces nosotros decimos para comenzar a cambiar esta situación tenemos que tener leyes que que nos amparen de alguna manera y bueno y en ese sentido la campaña paren de fumigar a partir de de su experiencia y que se han ido incorporando se transforma ahora el multisectorial porque se van incorporando otros sectores que se sienten afectados como por ejemplo el gremio de los maestros el gremio de los maestros ANSAFE que participa activamente en la campaña es uno de los gremios que más afectados tiene por los docentes de las escuelas rurales por los docentes de las escuelas que están en los bordes de los pueblos el otro gremio que se siente muy afectado es FESTRAM en todos los pueblos del interior los este los los vecinos que trabajan en los municipios en las comunas por lo general viven en los bordes de los pueblos porque son este las personas este de una situación socioeconómica menor entonces están viviendo y son los más afectados bueno la la multisectorial se ha ido conformando con toda esa con todas estas experiencias y como decía Mara nosotros tenemos una una forma de de trabajar qué sé yo tenemos tres plenarios al año son asambleas abiertas donde todo el mundo participa los en los pueblos se conforman los se conforman lo que nosotros hablamos de grupos de vecinos autoconvocados contra las fumigaciones y en donde se charla y se participa y es abierto y bueno es una experiencia muy linda y que nos ha llevado que a través de 14 15 años que tiene la campaña estemos vigentes que hayamos conseguido avanzar con el tema de la visibilización del problema porque imagínense ustedes hace 15 años atrás no se hablaba de este tema bueno hoy se está hablando y se está hablando con una conciencia ciudadana fundamentalmente en los pueblos de interior importante con respecto a este tema y se entiende de que aquí hay un problema de modelo de producción cosa que no es fácil encarar con la potencia que tiene el modelo de la soja en la provincia de Santa Fe y sí es una experiencia interesante pero una experiencia que cuesta que cuesta mucho nosotros estamos somos conscientes que estamos planteando cuestiones que son centrales en tratar de ir contra una forma de producción que va contra la naturaleza que va contra la salud de las personas que va contra la salud de la biodiversidad y bueno y eso toca intereses muy importantes el lobo y sojero en la provincia imagínense ustedes que el lobo y sojero en la provincia es fuertísimo tiene su cabeza instalada en Rosario con los puertos con el centro con todas las instituciones del agronegocio instalado en Rosario pero bueno aquí estamos y seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque ¿qué es lo que pasa? está en juego la vida de todos nosotros ahí la multisectorial hizo un documental que se llama en defensa propia es en defensa propia de todos nosotros compañeros los que estamos tratando de hacer visible y que nos organicemos porque la única manera como decimos aquí nadie se salva solo esto lo vamos a sacar adelante entre todos pero para eso tenemos que ser conscientes tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos buscando eso quería aportar gracias no sé si alguno de los expositores más quiere referirse a las preguntas o temas que bueno no sé si vale querida pero bueno las preguntas que hizo mi compañero me parece que son muy pertinentes en el sentido de pensar quién define y decide sobre el río quién tiene el derecho a hacerlo me parece que eso es central hoy en día por eso hay sectores como el foro por la soberanía o la recuperación del Paraná que vienen sosteniendo el tema de la consulta popular sobre este proyecto y vinculado a esto me parece que lo de fondo en relación a esto quiénes definen y quiénes deciden sobre nuestro río tiene que ver con cómo construimos lo común en este caso que tiene que ver con el río con nuestros ríos y cómo nos vinculamos con él y cómo vemos en el sentido de visualizar las problemáticas y en relación a que ese debate me parece que no sé si hay una respuesta única pero en este punto me parece que lo que se está debatiendo actualmente es acerca de un proyecto de media infraestructura asociado como soporte facilitador de un modelo de producción que alguien lo describió el compañero y eso para quién está destinado esa mega infraestructura entonces si pensamos otras economías la economía familiar la agricultura familiar la ecología qué tipo de infraestructuras necesitan en relación a esta mega infraestructura ¿les sirve? bueno y en relación al tema de esto de la cuestión de las metodologías sobre los estudios de impacto bueno acá quizás lo que faltó agregar en la exposición tiene que ver con justamente no quedarnos centrados o limitados a la hora de pensar la cuestión ambiental en relación a los estudios de impacto y uno de los factores además de esto de la ecología de saberes que por supuesto es muy saludable tiene que ver con la evaluación ambiental estratégica que implica justamente pensar ya no proyectos puntuales sino una política de infraestructura y de navegación fluvial a escala mayor entonces me parece que nuestro desafío como organizaciones en este punto es seguir tejiendo redes convocando a diferentes actores por ahí más de movimientos de base por ahí organizaciones más en la lógica de la ONG digamos pero en esto de ir confluyendo a pesar de nuestros intereses más dispersos o diferenciados en ir confluyendo decía en esta gran masa crítica que pueda hacer frente en esta resistencia simplemente para complementar un poco de lo que decía Daniel que estoy totalmente de acuerdo por supuesto yo creo que para la participación ciudadana necesitamos estar informados como decía primero y más que nada la información es fundamental y realmente conocer y poder comprometernos creo que estamos en un momento de crisis de diferentes crisis que nos llevan a necesariamente tener que intervenir en este tipo de decisiones que nos van a afectar de distintas maneras de distintos modos a unos u otros pero creo que justamente empezar por involucrarnos y empezar por comenzar aunque sea con un tema dos temas que tengan que ver con el barrio con la ciudad con la costa creo que de a poco la gente se va sumando a estas nuevas problemáticas y a estas nuevas ideas de sea una consulta popular que de hecho está establecida en nuestra constitución nacional o sea que es totalmente factible de hacerlo el punto es que no es vinculante entonces hay muchas cuestiones que también hay que modificar desde lo legislativo desde el derecho de las normas porque si bien tenemos como decía el acuerdo de Escazú por ejemplo que está vigente que asegura la necesidad de la participación ciudadana si esa participación no es vinculante de qué sirve que realmente la ciudadanía se involucre en estos temas y en definitiva no va a ser tenido en cuenta su opinión y van a ser las corporaciones y los gobiernos unidos con esos lobbies lo que van a decidir entonces creo que es importante como decía Carlos como decía Ariel que involucrarse también es buscar una manera distinta de producir de transportarnos de convivir en definitiva con nuestros vínculos y también esto de formar parte también en definitiva de los estudios que se realicen de los impactos que existan y que realmente no permitamos que siempre sean las mismas empresas o el que están o el proyectista que está generando una obra que va a tener impacto el que haga ese estudio contrate esa empresa que en definitiva es una suma de bibliografía que nada dice sobre los reales impactos que van a tener esas obras esos proyectos esas estrategias esos planes entonces involucrarse y también formar parte del cambio de la legislación es sumamente necesario y creo que desde estos espacios como decía Ariel tejiendo redes empezando a conectarnos entre nosotros entre nosotras es una vía posible de lograrlo bueno estamos en hora pero quedó Carlos que quería tomar la palabra y también quería decir que Carlos se tuvo que ir Carlos Ceruti quería tomar la palabra pero Carlos se tuvo que ir y agradece me escocó acá un mensaje en el chat y dice que hay que seguir con estos encuentros que son muy importantes y muy valiosos no sé si Carlos querés tomar la palabra Carlos Ceruti mira ¿se escucha? sí yo quería referirme un poco al tema de los estudios de impacto mientras los estudios de impacto los sigan pagando las empresas que tienen que hacer la obra no van a pasar de ser una joda y voy a traer dos ejemplos uno de los primeros estudios de impacto que se hizo que es el de la represa de Salto Grande al proyecto de estudio de impacto recibió un premio internacional pero después no se hizo casi nada de lo que decía el proyecto que se iba a hacer porque cuando había que sacar plata para realizar tal actividad de campo el interventor que era un militar decía no esto no esto no se puede hacer porque cuesta plata y así los resultados están a la vista Concordia es un pueblo de pobreza de la Argentina Federación está dividida en dos la escala de peces nunca funcionó el canal de navegación no se hizo etcétera 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 el segundo punto que yo quiero referirme es el puente Rosario Victoria yo estuve por parte de la provincia de Entre Ríos en la comisión de control del estudio de impacto el dinero que estaba destinado a hacer el estudio se gastó en viáticos de la representante que era vocera de la provincia que viajaba a Buenos Aires a llevar las actas y se quedaba en Buenos Aires y volvía cuando estaba la próxima reunión ahí se fue toda la plata que estaba destinada al control del estudio de impacto y cuando había una discusión que se ponía demasiado pesada entonces bajaba desde Buenos Aires el jefe máximo de estudio de impacto que era un un jovencito un licenciado jovencito que venía pagado por la empresa contratado que venía a poner paños fríos y para que no se exigiera la discusión y no pasara a la prensa eso fue todo el control que pudimos hacer del estudio de impacto a mí me dieron tres días de viático para ver un un lugar en cerca de Victoria donde la draga se había comido un yacimiento arqueológico y después nunca más vi escribí y no se hizo nada gracias bueno no sé si alguien más quiere tomar la palabra no tengo más nadie en el chat ya estamos un poco pasados no sé Oscar decime vos y ya cerramos me parece que las intervenciones han las las exposiciones fueron muy buenas y nos han dejado además de la cabeza revolucionada en muchos sentidos nos ha dejado también una hay un conjunto de temas sobre cómo ir afinando digamos la discusión sobre el tema de hidrovías o el tema de los ríos o el tema de las cuencas entonces me parece que eso va generando densidad el seminario que es uno de los objetivos y les invitamos a participar del próximo encuentro donde la idea justamente es discutir el modelo productivo los modelos productivos o los proyectos productivos o qué tipo de proyecto productivo necesita nuestro país y que esté vinculado con el con el tema del río para nada hidrovía o nuestra vida con el río bueno bueno entonces cerramos por hoy muchas gracias a todos los expositores gracias Oscar gracias Dul y bueno nos encontramos el próximo jueves muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta luego gracias nos vemos nos vemos chau 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 Hasta luego.